Antes yo estaba y rayaba paredes, pero fue creciendo y clica y de verde Así nace el mío, sí, se entiende, porque llamo a la empresa de miña Y yo lo que puedo hacer es la ciudad de China, pero quemo parque que ya se fabrica El destino se abre, no me quiere, 1.7 de ayer que me aline Gracias por ver el video